Seguramente en alguna ocasión te preguntaste sobre qué pasaría si te quedaras encerrado en algún lugar como un supermercado, una escuela o una casa ajena. Pues en redes sociales fue difundida la historia de una mujer que se quedó encerrada en un bar tras el descuido del personal del lugar. Los hechos ocurrieron en el bar llamado, por Quisplace Plaza Fiesta, de la ciudad de Tijuana, Baja California, y la publicación fue hecha el pasado 16 de septiembre. Las imágenes fueron captadas por las cámaras de seguridad instaladas en el local. Según la publicación que ya superó las mil reacciones, la mujer se quedó encerrada tras pasarse de copas y no ser detectada por el personal que cerró el lugar. Como cuando por andar de sostenido mala copa te quedas encerrada en el porquís y te tienen que sacar la placa directo al bote. Viva México, dice la publicación de Facebook. En las fotos se puede ver a la mujer recorriendo el lugar e incluso revisando los refrigeradores para seguir con la fiesta. Incluso, en una de las capturas se puede ver que logra tomar un vaso con lo que parece ser cerveza. Tras la publicación de las fotos algunos usuarios de redes sociales recriminaron al lugar por exhibir a la chica.